Balón parado, decíamos lo concreto, pero Ángel Tejeda llega casi en su mundo, en su hábitat, en su zona. Un gran centro de Joe Benavides también. Lleva potencia, lleva mucha colocación, el punto de caída de la pelota es en una zona bastante crítica. No es para el portero, ya los defensores van perdiendo orientación. Ángel Tejeda va a hacer un muy buen recorrido hasta conectar y desviar la pelota para impedir la posibilidad del guardameta Licona. Una gran ejecución de Joe Benavides y una conexión del mismo modo.